Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un placer saludarles como siempre. Vaya un saludo cordial a todos ustedes que están allá en la Unión Americana, en diferentes países de Centroamérica, Suramérica, y hasta donde llega la señal de este canal en plataformas digitales de las benditas redes sociales. Bueno, pues el tema de Félix Salgado se define mañana jueves por el Tribunal Electoral. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral sigue haciendo de las suyas. Filtró parte de lo que es el recurso de impugnación que presentó Félix Salgado Macedonio junto con Sergio Gutiérrez Luna, que es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. La fuente se ha generado a través de López Dóriga, de Joaquín López Dóriga. Se ha generado a través de varios medios de comunicación. Un señalamiento en el sentido de que Félix Salgado Macedonio, en su recurso de impugnación, le habría dicho o habría expuesto en su impugnación que esta situación relacionada con el informe de pre-campaña, que sí lo presentó ante Morena, pero que Morena no lo presentó ante el INE, o ante el Consejo General del INE, o ante la Comisión de Fiscalización. Bueno, el objetivo es, obviamente, dividir la relación de Morena con Félix Salgado Macedonio. Si es un argumento, es válido, porque el perjudicado directo es Félix Salgado Macedonio. No ha podido hacer campaña, y a pesar de todo eso, es puntero en las preferencias electorales. ¿Cuál es la intención de todo esto? Bueno, pues creo que es bastante serio que el INE, o funciones del INE, no lo podemos atribuir a funcionarios segundones. Tuvo que ser Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los autonombrados ahora dueños del INE. Lo dijo el propio consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. Hasta lo habrían invitado a que se sumen por la legalidad y no quiso. Bueno, ahora van sobre la división de Félix Salgado con Mario Delgado. Mario Delgado, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que ha reconocido que no ha hecho un excelente trabajo y que se tiene que hacer más actividad al interior de un movimiento partido como es Morena. Bueno, pero ¿por qué la estrategia es así? Porque no hayan de dónde agarrarse. Le voy a presentar lo que, pues obviamente, es la información, pero también lo que dicen los reporteros, ¿eh? ¿De dónde tomaron la fuente? Del mismo INE. Y luego, pues echen la culpa a alguien, pues a López Dóriga. Bueno, pues como si tuvieran mucha credibilidad. Va a escuchar usted un audio porque no tengo derecho a usar la señal de que es el, en este caso, el video. Se presentaría algún pequeño problema, pero escuche lo que dice el reportero y usted saque conclusiones. Obviamente le voy a dar toda la información completa. Vamos a escuchar. Leer, citar un extracto muy pequeño, si quieres, pero que queda, pues muy evidenciado lo que Salgado Macedonio en este caso dice, dice, textual un poco de la información que conseguimos esta tarde. Queda evidenciado que Morena no dio la oportunidad de que el suscrito, que es decir, Salgado Macedonio, pudiera presentar el informe, además de que reconoce que no propició las condiciones al suscrito para poder rendirlo, lo que deja patente que la responsabilidad es única y exclusiva de dicho instituto político. Magda, parte de lo que, pues en este caso, ha informado y ha impugnado Salgado Macedonio y que resolver en los próximos días el tribunal electoral, recordar que sesiona los miércoles y puede ser mañana mismo cuando se dé el análisis y debate de este caso. Bueno, es una parte, será mañana, será el día de hoy. Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Por cierto, le digo que es la dinámica que traen. Le puse la foto de Félix Salgado con Mario Delgado. Y dice, agradezco a mi hermano y líder Mario Delgado por su apoyo solidario en nuestra lucha. Daremos la batalla hasta el último momento para que se respete la voluntad del pueblo. Y Mario Delgado dijo, estamos en el plantón, afuera del INE México, apoyando la lucha por la democracia y la defensa de la esperanza. Mañana a las 8 partiremos, bueno, ya es la información en las redes sociales de Mario Delgado y de Félix Salgado Macedonio. Otros actores empiezan a actuar. Este es uno de ellos, especialista en el embute Pedro Ferriz de Conn. ¿Qué dice? Pues que Mario Delgado... Es lindo que el INE, fíjense, fíjense en el lenguaje. Cuando lo habíamos oído, el INE es el responsable de lo que sucede en México. Si se niega la candidatura al gobierno de Guerrero, a Félix Salgado Macedonio y a la de Michoacán, a Raúl Morón, será el árbitro electoral el que reviente la democracia. Reviente quiere decir truene, y truene quiere decir confrontación, y confrontación quiere decir revuelta, conflicto social, enfrentamiento. Si el INE se sostiene, es que ellos estarían reventando a la democracia en México, estarían en contra del pueblo de México, no por un pretexto administrativo que se va a sacar a alguien de la boleta, y de quien estamos hablando, de un candidato de más del 50% de las preferencias, que es Félix Salgado Macedonio, y en Michoacán de un candidato que tiene el 45% de las preferencias. O sea, dice Mario Delgado, lo que está buscando el INE son pretextos para tomar decisiones políticas que van en contra de nuestro movimiento, habla de la cuarta T. Estamos aquí para hacer un llamado respetuoso a una acción responsable y apegada a la ley. O sea, lo que implica el dicho de Mario Delgado es que el INE no está siendo puntual con la aplicación de la ley electoral. Mario Delgado dice, Salgado y sus seguidores nos mantendremos en una protesta afuera de las instalaciones del INE, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación coincidió con el INE en que Salgado fue precandidato, hizo precampaña, él y Mario Delgado insisten en que de ninguna manera fue precandidato y que por ninguna forma tiene que ser sancionado por esa razón. Bueno, tampoco hay que darle tanta credibilidad a este personaje, pero aquí están los medios ya trabajando lo que les han mandado. Félix Salgado acusa a Morena de no entregar a tiempo el informe de gastos de precampaña ante el INE. El senador con licencia añadió que el INE jamás le notificó, pues debió avisarle que tenía que entregar un informe de precampaña y cuando lo hizo fue hasta que le notificó que había detectado promoción de campaña. Eso está... Fíjense, ¿dónde está esto? En la impugnación que presentó ante el INE para que lo turnara al Tribunal Electoral Félix Salgado Macedonio junto con Sergio Gutiérrez Luna. Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, acusó a Morena de no presentar los informes de gastos de su precampaña al gobierno de Guerrero y pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lo tome en cuenta para devolverle la candidatura al gobierno de Guerrero. Salgado Macedonio presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde reconoció que la sanción por no presentar los informes de gastos de precampaña es la pérdida del registro como candidato, pero pide a los magistrados hacer una interpretación de la ley no aplicarla literalmente. De esto se ha hablado mucho. En muchos casos son los partidos políticos los responsables y los culpables de que los ciudadanos no presenten sus informes de ingresos y gastos al no generar las condiciones necesarias e indispensables para desahogar la obligación, lo que en muchos casos puede llegar a actualizar una real obstaculización jurídica y material. Además, evidenció que no dio la oportunidad de que el suscrito pudiera presentar el informe, además de que reconoce que no propició las condiciones al suscrito para poder rendirlo, lo que deja patente que la responsabilidad es única y exclusivamente de dicho instituto político. El senador con licencia añadió que el INE jamás le notificó pues debió avisarle que tenía que entregar un informe de pre-campaña y cuando lo hizo fue hasta que le notificó que había detectado promoción de campaña. El 19 de abril Morena se abstuvo de registrar a un nuevo candidato a gobernador que sustituya a Salgado Macedonio e informó el Instituto Electoral de Participación Ciudad en el Estado de Guerrero. El plazo que se notificó al partido luego de que el INE negara de manera definitiva el registro de Salgado Macedonio venció a las 14.55 horas de este lunes. Bueno, esto es una verdad a medias porque está impugnada esta decisión por el representante de Morena en Guerrero. Le digo, son verdades a medias. Ahora, ¿cuál es la fuente que citan? Este no es. ¿Dónde está? Bueno, bueno. Déjenme leer. Es que está en varios medios y ya empezaron a mover esto. Salgado Macedonio acusa a Morena por no entregar informe de fiscalización. Prácticamente la información es la misma. ¿Estos de dónde toman la información? Dice, con información, a ver, ¿dónde está? Aquí está, a ver, espérenme, déjenme le muestro cuál es la fuente. Con información de la razón y López Dóriga Digital. El informe de este informe fue filtrado. Mario Delgado ha dicho y en su último mensaje ha señalado fuerte esto. Es lo mismo de lo que hablamos. Pues, defender las candidaturas que le han quitado a morar porque no es la única, la de Félix Salgado, sino que son varias. siguen empeñados en querer afectar a nuestro movimiento. Parece que no les fue suficiente quitarnos algunas candidaturas de manera arbitraria. Ahora regresan con su intentona para silenciar al presidente. Las mañaneras son un ejercicio inédito, único en la historia del país, donde todos los días se rinden cuentas al pueblo de México. Bueno, esto usted igual ya lo vio. Es todo lo que hay de nuevo con Mario Delgado. No se ha pronunciado respecto a lo que dijo Félix Salgado porque igual no tiene, bueno, tiene importancia porque el documento se entregó a una institución electoral. ¿Por qué filtrarlo a los medios? ¿Cuál es la intención? Confrontar a Mario Delgado con Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué les interesa tanto Guerrero? Porque sin campaña, sin campaña política, Félix Salgado Macedonio tiene una aprobación superior al 50% en el estado de Guerrero de acuerdo a las propias encuestas que hacen los medios de comunicación convencionales. En otras palabras, el INE ahora trata de reventar a Morena y yo creo que no se da cuenta que sería quizás el mismo día de hoy, si no es que mañana, pero pronto el Tribunal Electoral tendrá que pronunciarse al respecto. No son impredecibles, está sentado un precedente. Existe la sesión donde le regresaron el mismo documento, bueno, los mismos documentos al INE para que validara y flexionara, flexibilizara, esa fue la palabra que ocuparon y que consideraran que el informe se presentó en forma extemporánea, es decir, fuera de tiempo. No dice que no lo presentaron, fue de manera extemporánea, por lo tanto, también son verdades a media lo que dicen los medios de comunicación y es una serie de cosas que hay que estarles enmendando la plana a los medios de comunicación convencionales porque están aferrados a defender lo indefendible. El INE a la elección debe llegar con un nuevo consejero presidente y otro consejero porque Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba están a días de que la Cámara de Diputados, quizás semanas, de que la Cámara de Diputados inicie el proceso de juicio político y ahí ahí se acaba su permanencia en el INE porque tendrán que dicen que no hay argumentos, ¿cómo no? Desde la violación al 127 constitucional la filtración de documentos oficiales, son documentos oficiales que deben estar protegidos por una institución como el INE, incluso por el Tribunal Electoral, pero quien recibió los documentos de Salgado Macedonio fue el INE, le presenté aquí en este canal la información, incluso le presenté el video donde llegaron al INE acompañados de Sergio Gutiérrez Luna, Félix Salgado y Sergio Gutiérrez Luna, el representante de Morena ante el INE por parte de la Cámara de Diputados incluso. Entonces, ¿cuál es la intentona? Filtrar el documento, ya saben que tienen al llamado López Dóriga, el que fue famoso teacher, hoy a todos los días aparece, síganme, estoy en Telegram, estoy aquí, todos hablan con López Dóriga, nadie lo pela. Bueno, pero él es, dice que el rey de los periodistas, será el rey de los chayoteros, ¿no? Amlo, malote, regresame el chayote, fue la filtración del INE, así se manejan, los trucos y las mañas no se quitan, amigas y amigos están informadas, informados, no creo que se confronten, ni Mario Delgado, menos Félix Salgado, Félix Salgado Macedón, porque al final, creo que el tribunal va a hacer lo correcto, regresar las candidaturas y a trabajar el tiempo que queda. Amigas y amigos, informados, nos vemos en la próxima, órale pues, nos vemos. nos vemos en la próxima, ¡Gracias!